muy buenas compañeros de las mega vitaminas aquí mister jonathan y vamos a jugar a doctor mario 64 y se me olvida enfocar a la ventana del emulador de nuevo claro que sí y en el día de hoy es diferente porque vamos a antes de ir hacia este cast y hacia la etapa 8 voy a completar las anteriores en el anterior hubo una batalla de 4 con doctor mario he perdido una vez creo yo no sé si una vez o unas cuantas o quizás más bien unas cuantas veces he perdido con doctor mario pero con wario gané de chiripa y si han sido las mismas cinemáticas para ambos desde la etapa desde las tres etapas son los mismos enemigos pero con diferentes cinemática de la 4 a las 6 ya es diferente paisaje y diferente enemigo bueno sobre todo si todo diferente enemigo y ahí es la misma escena y el mismo y los mismos personajes los mismos oponentes pero vamos a comenzar voy a comenzar desde el principio pero volveré cuando ya haya terminado todo así que las go y finalmente ya pasamos la etapa 7 y me preguntan por qué iba a completar los primeros los primeros los 7 y después ese de ese último bueno eso el siguiente bueno ya verán a continuación y el científico loco es tan terco no regresar a las mega vitamina las vitaminas y en el interior del casillo en el profundo del casillo ahí vienen o es rudy a la amiga vitamina son mías y se viene la batalla final a ver cómo mira ya he pasado por muchas batallas a ver si qué tan lejos he llegado porque y listo ahí viene bueno no es un combo pero me gusta siempre voy a repetir esa frase no me voy a cansar de repetirlo y bueno no importa no pasa nada puedo reponer de este fail a ver cómo me saldré de ésta a ver cómo me saldré de ésta es ¡Gracias! 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 no es lo que es lo mejor que he hecho pero vale y 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